¿Juan de Dios Pantoja se pelea con 21 Pilots? El dúo musical estadounidense ya le contestó Aquí te lo cuento todo, mi nombre es Gabriel Carrillo y ya es hora de empezar En las últimas horas se hizo viral una captura de pantalla donde supuestamente Juan de Dios Pantoja señalaba que iba a demandar a la banda 21 Pilots por plagio En la imagen que le dio la vuelta a internet se lee un supuesto tuit del esposo de Kimberly Loaiza quien mencionó que procedería legalmente contra la banda originaria de Estados Unidos por copiar su video musical y lamenta que la originalidad ya no exista Los videos que involucran el supuesto plagio son el Rose Yourself de Juan de Dios Pantoja y el tema Shy Away de 21 Pilots, ambos presentan una iluminación similar Estos clips musicales fueron lanzados en 2018 y 2021 respectivamente La respuesta de 21 Pilots no se hizo esperar y fue épica y le respondieron, nosotros no sabemos quién eres Después de que esta fotografía se hiciera viral, los internautas no tardaron en reaccionar y mencionaron que el youtuber y cantante quería sus 5 minutos de fama No obstante, algunos se dieron a la tarea de investigar y no encontraron nada Lo que deja abierta dos posibilidades La primera, Juan de Dios Pantoja eliminó el polémico tuit O la segunda, todo se trató de una imagen editada que podría ser una fake news ¿Tú qué opinas? Déjame la respuesta en los comentarios ¡Adiós!